El tenis de mesa es una disciplina que los niños entre 5 a 10 años practican para divertirse individualmente y también con sus compañeros en las tardes en búsqueda de invertir el tiempo en el deporte. Juan Loaiza dice que se motivó a jugar el tenis de mesa porque es una práctica que le dará un avance importante en su vida. Pues me animé porque pensé que esto sería un progreso muy grande y pues me gustó mucho la primera vez que lo jugué. Una de las razones por la cual el joven deportista le gustó el tenis de mesa fue por la forma de cómo se desarrolla el juego. Me gustó cómo fue que circulaba mi mano y que dicen que esto no es ejercicio, pero sí lo es. Uno aprende así a mover la mano y todo y pues mientras uno va moviéndose de lado a lado va sudando así. Juan Loaiza afirma que su profesor hace buenos entrenamientos con él para que sea uno de los mejores tenimesistas de la ciudad y a un largo plazo a nivel nacional. Con su inteligencia y astucia en el momento de jugar logrará conseguir cada uno de sus objetivos como deportista.